Muy buenas ciudadanos, aquí DragonMuSeven y emitiendo para toda la galaxia, hoy... Primer día de aniversario, Ambila Aerospace Un saludo, Un saludo, y Ejército, Un saludo, Un saludo, y Un saludo ¡Suscríbete! Se entra por aquí ¿no? Ahora sí que deja... ¡Mira! ¡Ambil Aerospace Hall! ¡Hall! ¡Estupendo! ¡Gracias! Una nave que está costando ahora mismo 75 euros Ah, mira, ya hay alguien dentro Luego la probamos Al final del vídeo la probamos Ah, ¿nos podemos subir? Vamos a probar Vale, ah, bueno, si yo me puedo subir Supongo que si me cuelo aquí Bueno, no lo vamos a probar Vale, pues aquí tenemos la... Uy, hostia, esto tiene que correr, ¿eh? Tiene ganas de probarla Vale Ambilar Room Hornet ¿Pone aquí algo? Ambilar Space Es una marca Destinada al Militar Otro tipo de Hornet A mí no me gustan Las veo muy toscas Bueno, tampoco es que sea yo mucho de caza, de combate Guau, qué bonita Esta sí que es que te tiene que gustar, ¿eh? La Valkiria Guau Como se han currado La exposición, ¿eh? Muy bien Qué guapo ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Vamos a ver No, no puedo Ah, puedo alquilarlo si quiero Bueno, pues Si es gratis Está todo pagado Claro, pues esto es Lo puedo utilizar hasta mañana Perfecto Me interesa Vamos a ver qué más naves Uy, qué guapo ¿Cómo se le ocurra? Mucha Hornet, ¿no? ¿Qué tiene un pincho esta? ¿Qué tiene? Bueno, supongo que será una Un Supongo que será una antena, ¿no? Curioso Otra Hornet Más Hornets Qué bonita Es chula esta, ¿eh? Es un caza pesado Ambil Aerospace A ver las fotos ¿Esto es una Terrapi? Parece una Terrapi No estoy seguro Ah, muy bien Muy bonito vas Hombre, que estás en un sitio público A ver si es mejor El mes que viene Nos llegan a regalar el torso Estaría bien, ¿no? Vale, mucho mejor Vamos a ver qué más hay Bueno, la Terrapi No, la Terrapi No la hemos visto La Terrapi Es una nave que me Me gusta No me interesa No es una nave que me vaya a coger Creo que nunca Pero me gusta Pero me gusta el tema De exploración Me llama la atención Y la Terrapi En principio Tiene unos escáneres Muy potentes Es una nave muy fuerte Que aguanta mucho Que te da tiempo a A irte A escaparte Te disparas Te escapas Y ahí te quedas No es una nave para Confrontación Hostia Está enlajado ¿No? Oh, qué guapa Qué guapa Guau Y aquí tendrá Aquí tiene en principio Una cabina Para meter a una persona Es chulísima Es muy, muy chula Guau, me encanta No, está Por supuesto No se puede No se puede alquilar ¿No? Porque es que aún No está ni implementada Muy guapa Sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta mucho Vale Pues me parece Que ya está ¿No? No me parece Que haya Más No puedes ir Más para el fondo Ni nada por el estilo Supongo que esta Esta nave Para exposiciones Supongo que está grande Porque en el futuro O bueno También O también Habrá otras marcas Que tengan naves Más grandes Entonces Supongo que necesitarán También más Más espacio Pero a mí me parece Que naves grandes Me parece que la más grande Es la La Valkiria Ahora mismo Que es preciosa Me encanta Jope Muy bien Muy bien Qué bonito Vale Pues vamos a probar La nueva nave La La Arrow Esta de aquí A ver Qué tal va Joder Vamos a ver Rápido Si no Muy Muy chulo Voy a hacerle Una fotito A esto Que me gusta Bastante Vamos a ver Y ahora Cuando veamos El Anvil Aerospace Bien puesto Qué bonito Me ha gustado Mucho Vale Ahora sí Quedaremos Anvil Aerospace Bien puesto Vale Pues lo que intentaremos Es cada día Enseñar Las Las exposiciones Que haigan Ya no solo Bueno a ver Todo el mundo va a poder entrar Así que Pero más que nada Para recordarlo en el futuro Que es mi intención Con esto del Cuaderno de bitácoras En la página de Youtube En el canal de Youtube Pues vamos a probar La Arrow Ganitas también Vale A ver qué tal va Es un caza ligero Vamos a hacer un poquito El cabra Con el Con la Ambil Arrow Vale Angar 5 Hangar 5 Hangar 5 Estupendo Nave rápida Según dicen Nave frágil Pero bueno Según mis compis de organización Dicen que es una Que está bien Es una buena opción Entonces Si está bien la nave Es una buena opción Porque el precio No es No es muy caro Epa ¿Me carga esto O no me carga? No me digas Que no me carga No, ahí está Perfecto Vale Ya estamos aquí Hola Dan Bill Arrow Bueno Aquí ya estoy viendo Algunas cositas Ah vale 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 Una nave Pequeña ¿No? Algo más Que quizá Una aurora De tamaño Como una Hornet Quizá un poquito Menos Bueno Vamos a ver Venga Estupendo Estupendo Online Se nota Ese toque Uepa ¿Por qué sale doble? Bueno Pues nada Sale doble Se abre aquí Vale Se está abriendo ya Si que le da Ese toque como Más militar ¿No? Como más robusto Todo A ver ¿Dónde se vola aquí? Vale Vale Tenemos abierto ya Vale 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 Oh, 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 va bastante rápida, ¿eh? Igual me he flipado un poco en la manera de salir, pero va bastante rápida. Vale, en principio ya no nos puede pasar nada Vamos a ver Y aquí está, mira, mira dónde está Mira, está en la otra punta En la exposición Te hemos pillado Uy, estoy bajando No, debo subir Tengo que subir Vamos a salir un poquito Vamos a probarlo un poquito más Pero oye, bueno, es un caza ligero Bastante rápido parece ser A ver qué sorpresas más nos traen En el aniversario, ¿no? Bueno, está bien Y dale a like, suscríbete 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 Y dale a la águila, vívete